qué tal amigos de youtube estamos aquí nuevamente junto a mxc y pues hoy tenemos un nuevo juego que se llama state of the key en versión pc el juego ya es bastante viejezón pero acaban de sacarlo remasterizado entonces vamos a checar que tal igual obviamente vamos a seguir con la misma trama de los zombies y pues hay que sobrevivir so what about youtube what are you doing up here romantic getaway fishing trip sort of are and you will get out of the rat race and decompress richard also our game well no sé a dónde tenemos que ir hay un carro por acá creo ah no hay binoculares entonces es una zona para observar la misión escapar nuestra misión es escapar para dónde ver bueno vamos del otro lado entonces regresan se chavos regresen seguir pero corran que muchos zombies por aquí no se puede comer ay mira ahí hay ahí hay uno tan medio idiotas los zombies en esta la verdad miren toma i 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 se reme de las i los 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 volte se lo lo ¿Papá? 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 ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¿Hola? ¿Puedes escucharme? Escucha, estamos aquí en Mount Tanner. Mi amigo necesita atención médica. ¿Puedes ayudarnos? ¿Puedes bajar a Spencers Mill? Algunos de nosotros están en la iglesia. Si tu amigo no se ve muy mal, nos dejamos. La iglesia en Spencers Mill. Estamos en camino. ¿Nos intentaremos no se ve muy mal? Ajá. Abandone el monte Tanner. Oprime para entrar o salir. ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡Trépense, chavos! ¡Trépense! ¡Ya nos vamos! Vamos a ver si hay algo aquí como un gran tetauco. ¡Ay! No, las viejas no se hicieron para manejar, ¿verdad? ¡A huevo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Está raro! ¿Pues por dónde vamos? ¡Ay! ¡Qué es eso! ¡Vengan! 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 ¡No! ¡Vengan! ¡Aca acá no puedo! Y como hacemos ruido, pues, obviamente se acercan. Vamos a ver el mapa. A ver, tenemos que ir para acá, pero... Ustaca... Destruida Chingueso, vamos a ver por acá No, pues no, por ahí no se puede pasar, entonces vamos a tener que dejar la camioneta ¿Qué es eso? ¡Pamir! ¡Cállate! para cruzar nuestra pieza. Ay, hay un pinche zombie aquí en ese. Supongo que es por allá, porque no podemos subir. Dale, vénganse. Estos son como mis guaruras, mis guardaespaldas. Dale, vente. Déjate caer. Déjate caer, monicón. Que ustedes dos suban a cada vez. ¿Qué, qué pedo? Ah, el nivel de titular, ¿es un chido? Si, ¿qué pedo? Si, ¿qué pedo? No hay recepción de sal en la liga. Supongo que podrías decir que hemos estado fuera de la liga. Todo lo que sabemos es que un montón de personas locas intentaron hacernos. Se empezó, ¿qué? ¿12 o 13 días hace? Me mejor lidiar con esto. ¿Dónde estuvimos? Se empezó, ¿qué? ¿12 o 13 días hace? ¡Tenemos que ir de gorro! ¿Dónde está la tibia? ¡No, madre, acúrate! ¿Crueven a los zombies? ¿Qué es eso? ¿Sí? Espera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Seguimos muy rápido. Las personas que mueren, no quedan muertos. Vienen como una de esas cosas. Te dije que ese tipo es muerto. Parece que la única manera de detenerlos por bien es con un golpe en la cabeza. En cualquier otra cosa, solo siguen. ¿Estás diciendo que esas cosas son zombios? No lo sé, quizás es algún tipo de supervirus. Quizás es radiación del espacio exterior. O la radiación del espacio exterior. O la gracia del dios del dios. Tu opinión es tan buena como mi. Entonces, espérate un minuto. ¿Cuál es la respuesta al gobierno de todo esto? ¿Han enviado a la Guardia Nacional o algo? ¿El gobierno? No lo entiendes. Ha sido total caos. A la primera, nos dijeron que nos quedan en casa. Seguimos en las puertas y esperamos que el todo esté claro. Luego, el poder murió. No hay nadie que suena el todo esté claro. Vámonos por aquí. Este es un atajo, este es un atajo. Yo me sé muchos atajos. A huevo, a huevo. Está medio... Ay, no manches. ¿Por qué está todo tan feo? Bueno, pues este era un bosquecito bonito. No hay nadie aquí. ¿Quieren la Suburba o no la camioneta? No, pues supongo que la Suburba, ¿no? Está más común. Entonces, vámonos. ¡Vale, chavos! Pues bueno, las gráficas no están tan... No están pinches, ¿verdad? Los zombies sí. Los zombies sí, la verdad. Después de haber jugado... Day in Light. Estos zombies sí están muy pinches verdes. Y... La jugabilidad también. Sí, no es por nada. Esto está chido porque... Puedes andar en el carro, toda la cosa. Quiere decir que el mapa es bastante grande y puedes andar libremente. La comparación de Day in Light, ¿no? El corredor, ¿no? Aquí tienes que seguir la... Entonces... ¿Cómo acabaste en esta frecuencia? La... La historia, creo. Fue bastante caótica en la línea. ¿No vas a decirlo? No lo sé todavía. ¡Dude, es verdad! ¿Quieres confessar que hemos matado a su padre y instale su radio antes de que te apacen? Sí, ok. Tal vez dejemos esa parte fuera. ¡Dude, es verdad! ¡Sup! ¡Sup, güey, antes de que lleguen! ¡Oh, huevo! Prima la T. Ah, las luces. Vamos a estar con nosotros! ¿Pudemos saciar una casa? Y quién es? Nuevo punto de reconocimiento descubrieron. ¿Ah? Hay un carro de pichos. Necesitamos municiones. Necesitamos balas. Necesitamos armas. Big Daddy Autorepair. Vamos a prender las luces. ¡Vamos a traer! ¡Volteríamos contra esos! ¡Muera! ¡Jo, jo, jo! ¡Qué sádicos somos! Bueno, es que contra los zombies no se puede hacer de ninguna otra forma, ¿verdad? Yo escuché algo. Es cierto, vamos a ver un mapa. ¿Dónde estamos? A ver, aquí estamos. Ay, qué idiota. Tenemos que ir acá. Vamos a agarrar esta ruta. Y luego para acá. Y luego derecho. Total, chingueso. Punto de reconocimiento, reconocimiento, autos. Muy bien. Creo que hay un punto de reconocimiento. Espérenme ahí muchachos. Voy a reconocer. Espérenme ahí. Estoy ahí. Voy a mirar. Veo un lugar con una rueda de rescate. Veo un lugar con una rueda de rescate. Otro vehículo. Otro vehículo. Otro vehículo. Otro vehículo. Aullador. Hay de tipos a tipos, eh. Hay de tipos a tipos. Hay un campamento. Un momento. Aquí lo bueno que te dice dónde tienes que buscar y ya tienes que... Creo que he visto suficiente por ahora. Sí, sí, sí. Ya tenemos suficiente por ahora. Agárralos a padre. Vamos a llegar a... Tan madre como ustedes. Pichos maricones. Pónse al carro. Súbete del otro lado, pinche negro. Pinche negro, nigga. Pinche negro, nigga. Pinche negro, nigga. Ya vamos a este lado. Pinche negro, nigga. Vamos a ver los aulladores. ¿Es el aullador? Ay, este viejadón salió. Bueno, nos quedamos sin puerta. Se van a comer al negro, a la negra, nigga. Negro, nigga. ¿Dónde es donde tenemos que ir, negro, nigga? Ay. Sí está medio deslaché de esto del cambio. Ah. Y también la vieja que no sabe conducir, eh. Ahí llegamos. Ábrenos. Lily. ¿Te invitas a estos estrangeas? Simón. Ella nos invitó. Dijo que iba a ver una party. Una party party. Pari party party. Pari party party. Vamos a ver a estos malos. ¡Dios! Tenemos suficiente problemas sin traer a otro freeloader para usar toda nuestra medicina. Real bien, Alan. Les ofrecí la ayuda. Les voy a dejar. Nosos freeloaders tenemos que estar juntos. Las chicas tienen el sentido común que Dios le dio un árbol de árbol. ¡Eso es peor que tu hermano! Vengan. Te daré el nickel torre. Pasa con Lily. Quítate, hijo de tu pinche negra, madre. ¿Qué onda, Lily? ¿Cómo estás? Yo por ti sí me haría la desviana. Vamos a hacerse una party 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 party. Yo he gasto la mayor parte de mi tiempo aquí, usando la radio para coordinar a todos. El siguiente paso es la cocina. Sam es nuestro chef inoficial in-house, pero... Bueno, solo hay tantas cosas que alguien puede hacer con sopa de cana y rindos. Pero, sinceramente. Bueno, número uno. Toda la comida queda aquí y queda cerrado. No crees cómo rápido las ratas llegan a las cosas de otro lado. ¡Ay! Hemos aprendido esa de la manera difícil. ¿Puedes dormir? Espero que no te preocupes compartir. Estamos muy cerrados en el espacio aquí. Alan está diciendo que deberíamos ir a algún lugar más grande. Pero mi papá es un carpintero. Y dice que podríamos construir una sala de dormitores o algo para obtener más espacio. ¿Cuántas personas tienes aquí? Creo que has conocido a casi todos, excepto a mi hermano y a mi papá. Están ahí escutando para los alimentos, creo. Y no he escuchado de ellos en un tiempo. Recuerda fácil, señor. ¿Cómo te sientes? Como si alguien tomó una ropa en mi boca. Podemos tener algo aquí para el dolor. Estoy muy preocupado con este dolor. Puede ser un signo de infección. Necesitaremos a Dr. Handsome. No, we need a ringer. Just a ringer. No, no, no. No, no. No, no. Si no tiene antibióticos, probablemente no va a conseguirlo. Si viene a él, prometo que Alan se cuidará de él. Bola para el cerebro antes de que se vuelva. Es para los mejores. ¡Jesús Lily! ¡No es un perro rabido! ¿No lo entiendes? Muchos de nosotros no lo hicimos que lo hicimos. No podemos ser solucionados sobre esto. No más. Pero no queremos matar zombies. No puedes ser enfermos. ¿Entiendes? No uno puede ser enfermo. Entonces, eso es todo, ¿eh? Bienvenido de conocerte. ¿Te preferirías ser disparado en la cara o disparado en tus ases? No, es... Mira, veamos. Estamos baratos aquí como es. La medicina fue una de las primeras cosas que se salió. No tienes desesperación por tu amigo. Me siento desesperada. Esa es la forma que es. ¿Qué si encuentre algo más? ¿Eso pagará nuestra renta? Sí, bien, claro. Si puedes encontrar un lugar para obtener más medicina, aseguraré de que tu amigo tenga un lugar para estar. Su nombre es Ed. Lo sé. Si necesitas resublar antes de ir a salir, checa el locker. Nadie se preocupa si estás preparando la mierda, y necesitas más cosas. Solo no tomes la mierda que no has ganado. Aquí. Me has perdido. Hay una torre de salida detrás de la espina en Bovai. De ahí deberías ser capaz de ver una buena vista en la ciudad. Y quizás encontrarás algún lugar para encontrar medicina. Me aprecio. Solo rápido, ¿vale? No estoy segura de cuánto tiempo puedo renalen. Pues bien, te voy. Vale, no sé. Bueno, ya que vimos qué onda. Vamos a salir. ¿Cómo acabaste todos en la iglesia, de todas formas? Dios, no lo sé. Primero parecía como el lugar para ir, ¿sabes? El fin del mundo y todo eso. Luego empezamos a escuchar sobre lo malo estaba llegando. Otras personas intentaron ir sola y acabaron... Ahí vienen estos bastantes. Horda zombie, alerta. Alerta. Vengan, horda zombie. ¿Qué pasó con la gorda zombie? Ah, ahí puede haber Chévez. Vamos a bajarnos. Deja la luz encendida. Putana. Eso. Cierra la estúpida. No vayan a entrar. Sí, Chévez, 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 Chévez. Ahí va. Sí, aquí vienen. ¡Nos encontraron! ¡Nos encontraron! Apaga la luz. No saben con quién se meten Y ya los otros del plan nos dijeron Ay, mejor va a menos Y ya se nos va China, ahí viene uno Toma, toma ¿Qué? ¿No lo pude agarrar? Ah, qué poca Ay, qué imbécil ¿Se murió? ¿Cómo fue que el loma? Este güey no está muerto Tiene sus ojitos todavía Un rayo de luz Eh, comprobar Ah, ya Oye, tengo supuestamente esta más chida, ¿no? Ya estoy hasta arriba Estoy bien high Y si la destruimos Eso No sé qué sea, pero bueno Querida Colin, te abandono No soporto tus mentiras Ay, a la mierda Ya, vamos a cuidarnos esto ¿Qué pasó? Ah, ahí está Es como que no soporto tus mentiras Vamos a ver Vamos a ver qué hay aquí Oh, ahí viene otro Me revienta Lo que me trajo Vete a la mierda Vete a la mierda No me dejaste buscar bien ¿Qué es esto? Supuestamente es comida ¿Qué? ¿Ya no puedo? Mientras buscas, de vez en cuando encontrarás un conjunto de recursos que puedes llevar de vuelta a la base Y añadir a la reserva de tu comunidad Estoy en la mierda Nos vemos en la base Para soltar mochilas Ah, ya estoy así como que llenita Preparación contra la gripe Ah Ay, perdón No te vi Disculpa No sé, pero vamos a la base ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya se me perdió la base Ya no encontré aquí Ok, estoy libre y clear Nos vemos pronto Ya llegué Es recorriendo Es muy malo Es lo que estoy diciendo Los amigos en la familia Jacob y Thomas en ambos AWOL Esto no es la primera vez. Mira, no más. Zona médica. Ajá. Aquí, ¿qué es? Instalación de disponibles. Camas. Zona de ejercicio. Oh, mira. A ver. Construir espejo. Instalación de la zona construida. Ah, y supongo. Ok, aquí. Aquí hay camas. Esto. Ajá. Igual ya puedo quedarme a vivir aquí, ¿no? Para siempre. A ver, aquí. Ah, aquí va a ser las pesas y toda esa cosa. Oh, mira. Este güey que supone que me cura. ¿Qué onda la pinche de Lili? ¿Cómo estás? ¿Te está dando mucho? Lo mío, lo mío es matar zombies. Sí, señor. No. Guapo. Entonces, pues ya saben, ¿no? Espero que les haya gustado. Abajo pongan sus comentarios. ¿Qué juegos quieren que estemos probando? Ya vieron qué tal está esto. Y, pues, nada. Si les gusta, pues seguimos. Seguimos con Stay of Decay. Matando zombies. Y buscando suministros. A ver qué tal nos va. ¿Sale, pues? Pues si tienen internet, ahí jugamos. Bye.